Te lo explico rápido, te lo explico breve ¿Tienes chalibar? Sin querer faltar el respeto a ninguna persona de Barcelona Son todos unos hijos de la remil puta ¿Por qué? Son todos unos hijos de la remil puta Porque todos estos de acá son cómplices de que echaron a Messi de Barcelona Todos estos de acá, son todos cómplices Yo creo que todas las personas de Barcelona No, preguntales Yo le iba a preguntar, boludo, ellos saben que son cómplices Ellos saben que son culpables ¡Messi! Vamos Messi, Messi tiene que estar acá Y no está acá, y no está jugando en Estados Unidos Como un boludo En Miami ¿Entendés? Caraba, ¿dónde está? Eh, loco, la gente está diciendo que nos van a robar 100% Y que vengan Amigo, somos argentinos Ey, ¿por qué no dejé el C.I.I.U.S.E. un pelotudo, amigo? Amigo, me re duele el hombro Vamos a dejar todas las cosas